Señor Presidente, desde el Partido Comunista de Venezuela queremos señalar, realizar una propuesta al acuerdo que hoy se está presentando. Procedo a leer con sueña, señor Presidente, la propuesta considerando que el ciudadano Felipe González, quien ejerció la jefatura del gobierno español siempre al servicio de la monarquía, por cierto, monarquía impuesta por Franco, por la dictadura de Franco y del gran capital internacional, caracterizando su gobierno las reiteradas violaciones de derechos humanos, acuerda declarar al ciudadano Felipe González como persona no grata para el pueblo venezolano. Es la propuesta que hemos traído aquí desde el Partido Comunista de Venezuela.